Hola, 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 hola Pero, entonces, el corrido de iniciación tanto que está en estos aspectos se refiere a la de la inducción de genes homogénicos con cambios realmente irrelectibles en lo cual, pues, las células ya con crecimiento y de adivina los efectos genocíticos simulares no son estimuladas por esos agentes inicialmente llamados agentes promocionales o agentes promotores. Luego ya la promoción se refiere a la inducción del tumor. Estas que ya han sido previamente inducidas por la actual organización van a denominarse agentes promotores y ese efecto es irreversible, corto, pero no afecta a las leyes y porque los típicos no son tumorígenes. ¿Qué tal es eso? El agente promotor por sí solo no es posible que la neoplasia pueda crecer, sino es necesario que haya un agente inicialmente de inducción, que sí el cambio es irreversible y es quizás el fundamental y es quizás el predominantemente más efectivo en la inducción de la neoplasia.